¿Quién va a gran velocidad? Sony el héroe, nadie lo puede alcanzar Sony el héroe, Sony se mueve en verdad Sony sabe dónde está Sony nadie lo puede alcanzar Sabe cómo escapar, Sony el héroe, siempre lo puede lograr Sony el héroe, Sony se mueve en verdad Sony sabe qué es el final Sony nadie lo puede alcanzar Nadie lo puede alcanzar Nadie lo puede alcanzar